La joven vanguardia creativa tunera tiene la voluntad ineludible de marcar con su impronta el tiempo que le ha tocado vivir. Por ello se empeña en mantener sus entregas anuales a men de las objetivas dificultades que caracterizan la actualidad nacional. Así han llegado al público conciertos, salones expositivos, encuentros teóricos y otras propuestas en los últimos meses. Ahora se alista la Asociación Hermanos Aís para la próxima celebración de la jornada entre música. El evento tradicionalmente ha pulsado la presencia de los más noveles en los diversos géneros y ritmos y en la presente edición así será. Se prevé su realización para los días 18, 19 y 20 de noviembre. Precisamente mañana en una conferencia de prensa en la casa del joven creador se revelarán detalles de la cita. De ella estaremos hablando en próximas emisiones. Fue un reporte de José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.